¿Alguna vez se ha preguntado a usted qué va a heredar a las generaciones futuras? Hay dos vertientes para responder. O me dice que a usted no le importa lo que pase después de que se muera, o se siente en tal grado de devaluación que piensa que no tiene nada que ofrecer. Y no se trata sólo de nuestros hijos, sobrinos, nietos y demás. Se trata de pensar cuál fue la razón de mi existencia, de qué o para qué sirvió mi vida, la mía y la suya. Hay una narración clásica sobre la vejez que se llama Las dos ancianas de Edelma Wallis, una mujer nacida en Alaska, que con esta publicación logró transmitir lo que de generación en generación sus coterráneos aprendían. Las dos ancianas cuenta que en esas tierras heladas del norte del continente, una tribu nómada abandonó a su suerte a dos mujeres mayores porque ya no aportaban nada a la comunidad. Es más, le pesaban. Así que sintiéndose débiles y tristes y enfrentando la cruda realidad del abandono en pleno invierno, las viejas empiezan a recuperar su propia historia. Ah, descubrieron entonces que ellas sabían cazar y poner trampas. Ellas mismas lo habían enseñado a las familias que ahora las abandonaban. Se acordaron que sabían curtir las pieles para protegerse del frío y que aprendieron métodos para conservar los alimentos para los meses de mayor austeridad. Sabían construir protecciones para las grandes nevadas. No les voy a contar la historia, tienen que leerla. Pero lo que quiero destacar es que en ese momento en que sus vidas estaban en peligro, ambas mujeres tuvieron que reconocer que sabían cómo subsistir y que además no querían morir. Apareció entonces toda su sabiduría acumulada por años, pero olvidada por ellas mismas, creyendo que la vejez las estaba destruyendo. ¿Para qué sirvió nuestro paso por este planeta? ¿Qué puedo legar a quienes tengo a mi alrededor? Legar es heredar, trascender, transmitir. Y algunos estudiosos de esta etapa del ciclo vital, como Erickson, le llamaron generatividad. La forma de contribuir al bienestar de las generaciones futuras, aportando conocimientos y valores. Eso también daría sentido a nuestra propia vida. Creer que la vejez es el fin de todo, del aprendizaje, de la vida, de la salud, es una sentencia muy peligrosa. Sí, pasan muchas cosas. Hay muchos cambios, algunos poco gratos. Pero la vida continúa y de nosotros depende qué hacer con ella y cómo vivirla. Descubrir cuál será nuestro legado podría ser un objetivo muy inspirador. Y cierro con las palabras de Velma Wallis. Dentro de cada individuo, en este mundo inmenso y complejo, late un increíble potencial de grandeza.